Se viene el folclore para Foy de Valaurito Fernández, Música Maístro, ¡vamos! ¡Vamos! Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Zambita, cantar, no la esperes más Tienes que saber que si no volvió, es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Zambita, cantar, no la esperes más Tienes que saber que si no volvió, es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Pero qué lindo, Marcela Vamos todavía, señores Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!